Esta semana, Mark Zuckerberg anunciaba la demandada implantación de un nuevo botón a Facebook para mostrar desaprobación en la red social, si bien no se trataría de un no me gusta como tal. Esta nueva herramienta podría ser simplemente un emoticón destinado a contabilizar los votos negativos de una publicación. Con las últimas declaraciones del fundador de la red social, se descubriría que Facebook estaba tendiendo a una de las súplicas más grandes de los usuarios en los últimos años, la necesidad de dejar patente, que no simpatizan con una publicación o de mostrar apoyo ante una fatalidad. Por tanto, los medios podrían haber malinterpretado las palabras del multimillonario empresario, ya que las últimas informaciones y patentes apuntan hacia un dibujo de expresión emocional. De ser así, el marcador no me gusta no tomaría el mismo modelo de la función ya disponible, sino que consistiría en un nuevo panel de emoticones que funcionaría de manera independiente al botón me gusta. La inclusión de este panel de dibujos va en sintonía con la esencia de la compañía, que se niega a convertir la red social en una colección de votos positivos y negativos.